El día de hoy estamos recibiendo, esto es unas máquinas que la provincia nos está dando a un consorcio que hicimos en los municipios tanto de Libertad, Banda y Esperanza, donde vamos a trabajar en conjunto para utilizar estas máquinas que la provincia está entregando a este consorcio. El día de hoy, muy contento, muy agradecido. ¿Máquinas nuevas? Son máquinas, sí, cero kilómetros, que hemos hecho un consorcio de los pueblos, como te decía, Libertad, Banda y Esperanza, por utilizarlos en conjunto, esta herramienta que tanto nos hace falta. Bueno, un tema que siempre le consultamos, ¿no? ¿Cómo está la situación de la emergencia hídrica, los pocos incendios en la zona? Bueno, los pocos incendios han armado un poquito por la situación de la lluvia que pasó el fin de semana, pero siempre bastante crítico, ¿no? Más en una zona nuestra, como pueden desatarse incendios forestales, que son muy difíciles de contener, el trabajo de los bomberos prácticamente diariamente están trabajando, además, digamos, de la empresa privada Arauco, que es la que mayor extensión de tierra tiene, vienen trabajando hasta ahora, vienen conteniendo, digamos, los incendios, además de la complementación y la ayuda del gobierno de la provincia de Misiones con los helicópteros, esto, digamos, que hacen más fácil la tarea, ¿no? El tema del combustible, sabemos que al estar tan cerca de Puerto Iguazú, hasta brasileños vienen a cargar. Sí, la verdad es que se hace bastante difícil, la gente por ahí molesta, ¿no?, con la situación esta que nos hemos atravesado en bastante tiempo, nos recuerda, digamos, que haya habido bastante difíciles, así que esperemos, digamos, que pronto también se pueda llegar a una solución a esto, porque la gente tiene que hacer muchas horas de cola perdiendo horarios de trabajo, y seguramente que el gobierno nacional deberá resolver. ¿Cómo es la situación epidemiológica? ¿Cómo marcha el ritmo de vacunación? El ritmo de vacunación es muy bueno, es importante en Puerto Iguazú, más del 85%, está con un 70% y pico por ciento colocado en la segunda dosis, estamos trabajando en un sistema con el gobierno de la provincia, incentivando, acompañando, llevando a los distintos barrios, a la gente de salud pública, instalamos cargos en el parque acuático, pedimos un pasaporte sanitario para todos los eventos municipales, así que estamos trabajando fuertemente, y creo que en un tiempo más, seguramente que vamos a estar vacunando a un gran porcentaje, digamos, de la población de los ciudadanos. Muy contento, porque primero tiene una hora muy tarde, la verdad es que estamos felices por su vida. Bueno, ¿cómo está la situación en Andresito? ¿Cómo está el sofoco de incendio? Para actualizar, sé que hubo un poco de lluvia, pero no sé si alcanza a aliviar, a pasivar. Realmente la vida que han llevado, pues, viernes, sábado, a pasavar, a veces, fueron más de 70 minutos, eso ha pasado todo lo que tiene que ver con la vida. Y, por supuesto, falta muchísimo para poder repitularnos a los clientes, llevarlo, porque se está seco. Entonces, creo que también todas las cosas que nos han sucedido, nos tienen que seguir para repitacionar con el que hicimos más. Entonces, parece que aquí para adelante va a haber un cambio y un tiro totalmente en el macho mar del Estado, y sobre todo de los municipios, para mejorar la calidad de vida en el Estado. Me pregunto brevemente. Las personas que fueron afectadas con botulismo, ¿cómo están? Bueno, y la última. Sé que hay una intención, un pedido como para, dentro de los pasos fronterizos, comer Capanema. Así es, nos ha pedido de hace mucho tiempo, pero ahora el gobernador se vuelva a esperar ese estudio, le darnos una mano bastante, lo hemos necesitado con el grado, y creo que tenemos más o menos, que nosotros estamos en condiciones como para poder iniciar ese habilito correcto. No, no hay ningún foco activo en este momento, pero bien, controlando todo, tenemos unos días bastante complejos todavía, tenemos extrema responsabilidad a la población para ayudar y acompañarnos, es bastante difícil de no realizar ningún tipo de quema, están incrementándose después de la lluvia del fin de semana, se está incrementando el riesgo de incendio en todas las provincias.